En contra de una estructura de estafadores se realizan varios operativos por parte de las fuerzas de seguridad, luego de que estos engañaran a sus víctimas por supuestos envíos de paquetes y les exigieran dinero por cobros de envío, exceso de carga o dinero no declarado por parte de sus supuestos familiares. Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la Policía Nacional Civil, brinda mayores detalles al respecto. La Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, está llevando a cabo varios allanamientos este día. En distintos sectores del país, la PNC, a través de su unidad contra los ciberdelitos, a través del departamento contra los ciberdelitos, está realizando estos allanamientos en conjunto con el Ministerio Público en distintos sectores, con la única finalidad de ubicar a personas que se están dedicando a realizar algún tipo de estafa, engañando a las personas a través de redes sociales, ofreciendo algún tipo de premio o de regalía a cambio de depósitos monetarios. Estos allanamientos hace unos minutos iniciaron y estarán fortaleciendo procesos de investigación en conjunto con el Ministerio Público y la Policía a través de su unidad de cibercrimenio. Es muy importante mencionar también que en este caso se llevan a cabo otros allanamientos con la finalidad de fortalecer procesos de investigación de hechos contra la vida o contra, específicamente, situaciones vinculadas a femicidio. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.